El día de Navidad precisamente que uno comienza a preparar el alimento, comienza a hornearse el pavo, el jamón y demás, tenemos que tener varios puntos a tomar en cuenta. Número uno, desayunar. Muchas veces uno comienza a preparar los alimentos, no tenemos tiempo para organizar las comidas que voy a consumar durante ese día y no se desayunan, se saltan las comidas, comienzas a picar durante todo el día y eso va a producir que probablemente a la hora de la cena quieras comer más. Entonces principalmente hacer un buen desayuno, consumir por ejemplo una alternativa que sea alta en fibra para que te llene y por ejemplo está la avena. La avena, te comes un plato de avena, te comes unos huevos revueltos y eso puede ser un desayuno para ese día que uno sabe que el horario va a ser un poco diferente a lo habitual. Número dos, hacer un almuerzo ligero, sin embargo no irnos a no almorzar. Hacer un almuerzo ligero me refiero por ejemplo por lo menos comerme un wrap o comerme una ensalada con una porción de arroz, lentejas, frijoles. Nadie cocina el día de navidad, todo el mundo pica y de picar en picar me voy subiendo de peso. Lo otro importante es hidratarme bien durante todo el día, tomar mucha cantidad de agua, dos litros y medio de agua ese día en particular. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está en una actividad irregular. Muchas veces las personas que están en sedentarismo todo el día trabajando, ese día van a estar más activos, entonces hay que hidratarse más. Otro punto importante y que las personas no practican el día de navidad, el 24 en particular, es que no hacemos ejercicio. Se nos olvida que existe el ejercicio, entonces meter una caminata por lo menos de 30 minutos al momento de iniciar tu día va a asegurar unas calorías quemadas extra a lo que vas a consumir. Y lo otro importante, llegar a la cena de navidad. ¿Cómo llegar a la cena navidad sin que sea descontrolado? Número uno, prestarle atención a que en la mesa de la cena navidad del panameño es alta en carbohidratos. Tenemos el arroz con guandú, tenemos la ensalada de papas, el tamal, el plátano, la rosca, son puros carbohidratos. Fácil, hay más de 5 carbohidratos en esa mesa de navidad. ¿Qué tenemos que hacer? Prestar la atención, por ejemplo, a un plato de ensalada, colocarlo ya en la mesa, que existe una alternativa de ensalada verde, no una ensalada de papa, porque igual compite con el carbohidrato. Es importante tomar en cuenta que podemos utilizar como alternativa de proteína el pavo, porque el pavo tiene menos cantidad de grasa y de calorías que el jamón. Entonces utilizamos, en vez de comerme solamente el jamón, voy entonces a mezclarlo con el pavo o comer solamente pavo como alternativa de proteína. Otro punto importante es comer un poco de cada alimento, no repetir, porque a veces se repite y se repite y al día siguiente se repite nuevamente la comida y uno se descarrila, pero muchísimo. Entonces, si queremos mantener el peso o inclusive queremos bajar de peso, que no es imposible en festas de fin de año, tenemos que tomar en cuenta la ingesta de carbohidratos en ese horario tan elevado de la tarde que ya 12 o a veces son a las 10 o es a las 10 de la noche, dependiendo de cada persona. De las 5 opciones que existen comúnmente, escoger dos. Las que más me gusten. Si yo mato por el tamal, prefiero entonces el tamal que el arroz con guandú que lo puedo comer otro día. Y si mato por la rosca, entonces voy por la rosca en vez de, por ejemplo, la ensalada de papa, que no es mi favorita. Entonces elegir cuál es la que más me satisface a mí en gusto y en elección, porque realmente no tienes que comer de todo. El dulce de frutas realmente es una combinación muy, muy, muy pesada de lo que es azúcares en sí, porque son frutas cristalizadas. Frutas cristalizadas o deshidratadas tienen la concentración de azúcar más alta. Entonces las porciones realmente del postre del dulce de frutas es bien pequeña, porque empalada, inclusive comerlo en grandes cantidades. Y generalmente se le agrega ron. Al momento de colocarle ron también, lo hace más calórico y más azucarado todavía. Si no es necesario comerlo porque no es tradición familiar, evítalo. Porque sí te va a colocar más calorías, más azúcar y es más difícil inclusive. Al día siguiente trata de salir a caminar. Porque de verdad que uno se sube la ingesta de calorías muy, muy, muy rápido en una cena de navidad. Pero no quiero decir que no se va a comer en esta fecha. Es comer con más prudencia, con más control para no tener una sorpresa en la báscula al día siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!